Hoy en Al Rojo Vivo con María Celeste Rituales Celebración y hasta parranda Estamos en el epicentro del eclipse en Kentucky para ver como se vivió este fenómeno histórico Para que nuestros televidentes reciban toda la energía positiva del eclipse El astrólogo Mario Banucci hace un ritual en el momento preciso del fenómeno Y les envía la buena vibra a través de la pantalla A puños un pasajero le calla golpes al chofer de un autobús Ya verán que desató la pelea Tremendo galanazo Conocerán al abuelito en México que sale a las calles buscando novia Pero eso sí, que sea veinteañera Para lucir espectacular, nuestro fashionista nos muestra como hacernos los peinados Que los famosos llevarán en la alfombra roja de Premios Tu Mundo Estamos en el baby shower de la estrella de mariposa de barrio Angélica Celaya y nos enteramos del nombre de su bebé En vivo nos acompaña el Daza que está celebrando dos grandes lanzamientos en su carrera Al robo vivo, edición especial, presenta El gran eclipse ¿Qué tal amigos? El eclipse por el cual esperamos un siglo vino y se fue en cuestión de minutos Y pasarán veintiocho años para que volvamos a ver uno igual Uno que se pueda ver de costa a costa aquí en los Estados Unidos Y a través de todo el país Hoy se vivió una verdadera eclipse manía Miren esto, unos 100 millones de personas disfrutaron de este fenómeno Que se vio en algunas partes de manera parcial Y en otras dio paso a la oscuridad total Como en un estadio de Carbondale, Illinois Que fue como si hubiese entrado la noche repentinamente Lo mismo se vivió en Oregon, en Salem Donde la penumbra reinó media mañana Y luego así como todo se tornó negro Volvió a amanecer por segunda vez Y tenemos cobertura en equipo De todo lo que se vivió Durante este acontecimiento cósmico Comenzando en Hopkinsville, Kentucky Epicentro del eclipse Donde se encuentra Nicole Suárez Adelante desde Hopkinsville Adelante Así es María Aún no podemos creer lo que ya pasó Aquí en Hopkinsville, Kentucky Hemos quedado con el ojo cuadrado Y pues propios extraños de este pequeño Y privilegiado pueblo Lograron presenciar lo que tal vez no vuelvan a ver Jamás en sus vidas Luego de casi 100 años de espera Se aproximó el momento En el que se podría apreciar Las fuerzas astrales desde la tierra Más que nada emocionados De esperar de este acontecimiento tan bonito No se llega a pasar Yo estoy aquí para ver que es lo que pasa Cuando llegue ese momento No tengo ninguna expectativa Las calles se vieron inundadas Por entusiastas turistas Que llegaron de lo largo y ancho del país Para ver el paso de la luna frente al sol La ciudad de Hopkinsville Incluso buscó la ayuda de la Guardia Nacional Para dirigir el tránsito Ni una nube se vio en el cielo Las condiciones perfectas Para ser testigo de la creciente Que comenzó a interponerse sobre el sol La NASA incluso se dio cita en este pueblo Para estudiar el fenómeno Que por pura coincidencia Ofrece un espectáculo en la tierra Ya que el sol es 400 veces más grande que la luna Pero por su distancia de nuestro planeta Parecen ser del mismo tamaño Tenemos ocho sensores diferentes Satellites que están mirando El sol y la luna Ahora mismo Tenemos ocho sensores monitoreando La luna y el sol Y dos aviones siguiendo el eclipse Aseguró el representante de la NASA Y de repente La luna comenzó a plantarse Frente al astro rey Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó Su sombra cruzó por el condado A unas 30 millas por minuto Solo dejando ver Una resplandeciente corona Estoy bien emocionada Mis emociones han cambiado muy fuerte Esto es algo que Que queríamos presenciar hace tiempo Y por fin Esta vez sí lo logramos Es algo maravilloso En el nombre del Señor Le damos gracias Por primeramente a Dios Y por estos momentos Que estamos de maravilla Es algo tradicional Que no veremos jamás en el mundo Son pocos los lugares Que tuvieron el privilegio De estar bajo la sombra total Pero de los 14 estados Este pequeño pueblo de granjeros Fue uno de los lugares Donde más tiempo se pudo observar Pero valió la pena Toda la travesía Para llegar hasta este punto Dos minutos cuarenta segundos Eclipsados Afortunadamente los Estados Unidos No tendrá que esperar un siglo más Para ver otro eclipse total El próximo volverá a deleitar En el año 2024 Y como dijo nuestro Mario Banucci Hemos quedado completamente eclipsados La verdad Las personas no pudieron Contener sus emociones Yo tengo que admitir Que hasta lloré Durante el eclipse Entonces la verdad Fue un momento que Recordaremos para siempre Y ahora este pequeño Pueblo de Hopkinsville Regresará a su normalidad Luego de albergar A los cien mil visitantes Que llegaron acá Durante este fin de semana Desde Kentucky Soy Nicole Suárez Y regreso contigo al estudio Claro, fueron muchos Los que lloraron Porque cuando uno lo ve Con tanta gente Es un momento tan emotivo Y enérgicamente Hablando desde el punto De vista cósmico Tan fuerte Que muchas personas Reaccionaron igual Y por cierto Nicola Jane Hopkinsville Nos encontramos Un grupo de danzantes Aztecas Bailando al ritmo De tambores Así como hacían Sus antepasados Para que el sol Despertara Y resistiera la oscuridad Ellos consideran Los aztecas Que el sol es un dios Y durante el eclipse Le hacían en el pasado Ofrendas Hacían bailes Cantaban Y hacían ruido Hacían ruido Con semillas en los pies Para que saliera El sol de su letargo También lo hacían Para ahuyentar A lo que ellos pensaban Eran malos espíritus Que supuestamente Aprovechaban la oscuridad Para sembrar la discordia Entre los humanos Así que fue muy pintoresco Y ahora vamos A la capital de la nación A la Casa Blanca Donde el presidente Se unió a la euforia Que causó el eclipse Y salió a mirar El fenómeno En uno de los balcones De la residencia presidencial Pero bueno Ahí lo ven con su esposa Melania Con los lentes de sol Pero lo que está dando Mucho de que hablar Es que él inicialmente No usó Los lentes especiales Como se ha venido diciendo En todas partes Que se debe hacer Ahí está su hijo Barron En un momento dado Él se quitó las gafas Y ella también Y miraron Al sol Directamente Que aunque sea Por par de segundos Dice que puede afectar La visión Así que en todas partes Hay un Hay una imagen De él pues Con esta Estos segundos En que no Usó los lentes Y miró Hacia arriba Lo cual puede ser peligroso Y este eclipse Brilló en las redes sociales Es el primero De esta magnitud Documentado por Millones de usuarios Se convirtió En una tendencia mundial En la internet Y ahora nuestra Productora digital Alex Asht Está aquí Ella lo documentó Todo Alex cuéntanos Así es Mari La locura del eclipse No estuvo solo en las calles Sino que invadió Por completo Las redes sociales Y obviamente Los famosos Los hicieron esperar Para publicar Sus fotos y videos Durante este fenómeno solar Pero el que como que No se enteró A que hora era el eclipse Fue Carlitos Ponce Que publicó este video Con sus lentes Muy preparado Pero llegó un poquito Antes llegó adelantado Pero ojalá Que se haya esperado poquito Porque estuvo Súper súper padre Y la que seguro Seguro no lo vio Fue Jimena Duque Porque decidió Quedarse adentro Cerrando puertas y ventanas Para que no le pueda Afectar a su bebé Pues dicen por ahí Que los eclipses Pueden causar algún daño A las embarazadas Pero seguro que tú Nos comentaste hace rato Mari y los expertos Dicen que eso es bonito No es cierto Y Mari y los demás Los hicieron esperar Y aquí te traje Nuestros favoritos Que tal este de Luis Miguel El sol de México Eclipsado por una luna Por delante Y también tenemos aquí A este simpaticísimo señor Que se puso Unos lentes Que dice Mañana vamos a estar Todos listos Así Con este mapachazo Así súper bien También tenemos El señor Que se puso los lentes Marca Eclipse Y estuvo buenísimo Y también tenemos aquí A todos los de Noticias Al Rojo Vivo Que salimos a ver el eclipse Y la pasamos Súper súper bien Mari ¿Cuál fue tu favorito? Bueno fíjate El mío No estaba incluido ahí Aunque me gustaron Mucho los tuyos El que más me encantó Gracias Alex Fue el de Lady Gaga Que se puso así Mirando hacia el sol Y decía Take me to your planet Llévame a tu planeta Como dirigiéndose A los extraterrestres Que por cierto Dicen que este clip Unas personas que creen en eso Yo no Pero dicen que esto es Una puerta abierta Que vengan los extraterrestres Y de eso hablaremos mañana En el programa Uy pues va a estar buenísimo Otro invento De nuestros productores Que sabes que buscan Estas informaciones Por todas partes del mundo Gracias Alex Una tremenda pelea Se armó Entre el conductor De un autobús En Bolivia Y un pasajero Entretenido con el celular El chofer le pidió Que se bajara rápido Y lo empujó Y el pasajero Se molestó Reaccionó curioso Abalanzándose sobre él Y golpeándolo Hasta le aplicó Una llave al chofer Los demás viajeros Les reclamaron Que lo soltara Y por fin el hombre Así lo hizo Y se bajó Del autobús Y una reunión De aficionados A los carros En California Terminó en caos Una camioneta negra Pues mirelo Y un carro blanco Realizaba maniobras Cuando el conductor Del camion Perdió el control Y se estrelló Contra cientos De espectadores El evento Es ilegal La multitud Se dispersó En cuanto llegó A la policía Porque sabían Que iban a haber arrestos Los heridos Fueron llevados Al hospital Por cuenta propia Porque también Tenían miedo De ser detenidos Y otro Que perdió el control Fue el conductor De un camión De carga en la China Cuando intentaba Rebasar A otro vehículo pesado El chofer Chocó contra la parte Trasera De la otra unidad Y convenzó A tambalearse Hasta que se estrelló Contra la barrera De la autopista Y cayó al barranco No hay reportes Heridos Las autoridades Están investigando También en China También en China Se vivieron momentos De tensión Cuando un conductor De autobús Se salió De la carretera Y terminó En medio De este caudaloso río El chofer Logró mantenerse Sobre el vehículo Pese al peligroso Nivel del agua Y un policía Le arrojó una soga Y le pidió Que la amarrara A su cintura Pero el hombre Estaba tan asustado Que no pudo hacerlo Por lo que el uniformado Se lanzó al agua Para rescatarlo Más de 40.000 personas Salieron a las calles De Boston Para protestar En contra del racismo Y el fanatismo Tenemos imágenes De la mega marcha Que se realizó Bajo fuertes medidas De seguridad En el día de ayer Al mismo tiempo Contra manifestantes También salieron A protestar Señalando que ellos Tienen derecho A expresar sus ideas Sin que los califiquen De supremacistas O neonazis Esto sucede Una semana después De los estudios En Charlottesville Donde un sujeto De 20 años Atropelló A las personas Que protestaban Una marcha De supremacistas blancos Matando a una joven Y ahora continuamos En Barcelona Donde las autoridades Abatieron al extremista Que atropelló A una multitud En el corazón De la ciudad Matando a 15 personas Esto fue la semana pasada Pero hoy Lo ultimaron La policía Lo mató a balazos En medio del operativo Masivo Que se había desatado Para atraparlo Sabemos que los agentes Usaron un robot Para extraer Un posible cinturón Con explosivos Que llevaba puesto Con el fin Presuntamente De cometer otro atentado La policía Detenido a 5 sospechosos Y mató a 8 Presuntos terroristas Vinculados A los ataques En Barcelona Y en Cambriz Y en Cambriz Que vino al día siguiente Y se confirmó Que el niño australiano De 7 años Que había sido reportado Como desaparecido En el ataque de Barcelona Se encuentra Entre los muertos Del atentado Están viendo Al padre del menor A su llegada A Barcelona Siendo escoltado Por personal Del consulado De su país El pequeño Se había separado De su mamá Cuando la camioneta Conducida por un extremista Atropelló A una multitud En las Ramblas El niño y su madre Que resultó herida Estaban en Barcelona Para asistir A una boda De un familiar Y un destructor De la Marina De Estados Unidos Chocó contra un petrolero En Singapur Dejando 5 marineros Estadounidenses heridos Y 10 desaparecidos En esos momentos Están llevando a cabo Operaciones de búsqueda Y de rescate En la que participan Barcos y helicópteros De Singapur Y Malasia Hasta el momento No se ha determinado La causa del desastre Pero es el segundo Que ocurre En circunstancias similares En cuestión de semanas Y ahora seguimos En México Donde se reveló Un video En el que Presuntos integrantes Del crimen organizado Le exigen a un alcalde En Morelos El equivalente A 280 mil dólares Para no matar A su familia Las imágenes Grabadas en el 2015 Muestran al alcalde Escuchando a los presuntos Sicarios Cuando le exigen El dinero A cambio de la vida De sus señores queridos La parte más dramática Es cuando el funcionario Les dice Que no tiene tanta plata Para darles Y los delincuentes Intentan ejecutarlo Allí mismo En ese momento El alcalde Les juró Que obtendría El dinero Que les estaba pidiendo Y por supuesto Lo demás Es historia Cambiando de tema La fiesta La fiesta La fiesta fue a todo dar Madonna Entró a caballo Bailó la noche entera Y al terminar Admitió que tenía Tremenda resaca Por la parranda Así que Le deseamos Un feliz cumpleaños Y bueno Angélica Celaya Nuestra Jenny Rivera En Mariposa del Barrio Nos invitó A su baby shower Para celebrar Este bebé Que espera Junto a su compañero Luis García Vales estrellas De Telemundo Estuvieron allí Incluyendo Entre las que estaba La hermana De Jenny Rivera Rosy Vamos con Ruby Molina Que nos acompaña Desde Beverly Hills Con el sexo Y el nombre del bebé Ruby Mari Este fue el hotel En donde se llevó a cabo El convivio Que fue bastante íntimo Y lleno de sorpresas Porque para empezar El tan esperado bebé Ya tiene nombre Lleno de amor Y mucha ternura Estuvo el baby shower De Angélica Celaya Donde varias amigas Y actrices De la familia Telemundo Estuvieron acompañando A la futura mamá Baby shower sin juegos No es baby shower Y en esta ocasión Jugamos a adivinarle La medida de la pancita Donde claramente perdí Pero yo no fui la única Stephanie Artilla También se fue grande Aunque la cachamos Haciendo trampa Esto es lo único Que me faltaba quitar Y que mejor premio Que descubrir La futura pasión De su bebé Pues vean Como le emocionaba El micrófono De reportero Creo que si me está Preocupando No no papi Es muy difícil No sé No sé Los medios Son muy difíciles Hijoso de la farándula Rosy se mostró Muy emocionada Y hasta un poco Nostálgica Al compartir con Angélica Este dulce momento Verdad Quiero enfocarme En Angélica Como mujer Pero es tan difícil Porque ya la veo Como parte De mi hermana Fue una tarde Muy animada Entre plática Juegos Y sorpresas La parte favorita De Angélica Fue cortar el pastel Y escuchar a su amado Luis Animarnos al ritmo De su guitarra Saben si quieren música En el cuarto Estaría buena la idea Y como he estado Con tanta música De Jenny Pues tener Una banda Pues no tenemos banda Pero si un músico Enamorado Que tan pronto Tocó su guitarra Y el bebé Se movió Y como Angélica Siempre nos sorprende Con primicias En esta ocasión Nos reveló El nombre del bebé A mi me gustó El nombre Alessandro Alessandro Entonces Le pedí eso La petición Y ella me pedió Que se llamara Ángel Por Angélica Si fuera Si fuera niña Yo creo que fuera Angélica Alessandro Bueno Angélica Que ya está listo Para tener el bebé Y en cualquier momento Tendremos al nuevo Integrante De la familia Telemundo Eso es todo De mi parte Regreso contigo Mari Bueno y felicidades Angélica y a Luis Gracias por habernos invitado A ser parte De esta linda celebración Estamos esperando A ese bebé Con muchas ansias En un instante Estamos con un abuelito Que está en México Buscando novia Pero dice que tiene que ser Veinteañera Imagínense este personaje Con una veinteañera Bueno y nuestro Querido astrólogo Mario Vanucci Realiza un ritual Para que todos ustedes Reciban en casa La energía positiva Del eclipse solar Además un experto revela Cuáles serán los efectos De este eclipse Sobre el planeta Y sobre todos Sus seres Que lo habitan Estamos con el DASA Que se prepara Para una participación especial En Premios Tu Mundo Y viene a hablarnos Sobre lo que le pasó anoche Cuando Confiable Objetivo Objetivo Preciso Exclusivo Este es su noticiero estelar Acción BTV Cara a cara Con la noticia Muy buenas noches Le damos la bienvenida Una vez más A una emisión De su noticiero estelar Acción BTV Cara a cara Con la noticia Estamos listos Para presentarle Las informaciones Más trascendentales Del día A nivel nacional E internacional Le recordamos Que en su pantalla Está apareciendo El enlace Para que usted Nos busque Inmediatamente En las redes sociales Ahora estamos Transmitiendo En vivo A través de Facebook Live Así es Daniel Muy buenas noches Buenas noches Honduras Gracias por informarse Con nosotros Es momento Que le diga A sus amigos Y familiares Dentro del país O fuera del territorio Nacional Que puede ver La transmisión En vivo A través de Facebook En la página BTV Somos todos Honduras De esa manera Iniciamos Con las informaciones Y le presentamos Los titulares Marcelo Chimiri Fue condenado En las últimas horas A nueve años De reclusión Por el delito De enriquecimiento Ilícito Hondureños Se aglomeran En las instalaciones Del observatorio Astronómico De la máxima Casa de Estudios Para observar El tan esperado Eclipse Total Solar Alarmante Tendencia a suicida Incrementa Cada día En Honduras Una persona Se quita la vida Diariamente Siendo Francisco Morazán Y Choluteca Los departamentos Con mayor incidencia Atroz Encuentran Cadáver En avanzado Estado De descomposición Y devorado Por aves Terrapiñ En la colonia Sagastume De la capital En internacionales Cuatro fallecidos Y cuatro heridos Es el balance Del ataque terrorista Que tuvo como blanco Una exhibición industrial Internacional En la capital Siria En Damasco En deportes El Real Madrid Doblegó 3 a 0 Al deportivo De La Coruña En el estreno De ambos clubes En la presente temporada Estas y otras noticias A continuación En su noticiero Estelar Acción BTV Cara a cara Con la noticia Arrancamos Con esta jornada Noticiosa El exgerente De la empresa Hondureña De Telecomunicaciones Ondutel Marcelo Chimiri Fue condenado Este día A nueve años De reclusión Por el delito De enriquecimiento Ilícito El largo proceso Penal Que llevaba El exdirector De Ondutel Marcelo Chimiri Por fin Llegó a su final Y un juez De sentencia De la Corte Suprema De Justicia Inició Su condena Definitiva De nueve años De prisión Y una multa Superior A los 16 millones De la Empira Se obtuvo Ya una sentencia Definitiva En el caso Incobado Contra Marcelo Chimiri Por el delito De enriquecimiento Ilícito Nueve años De reclusión Más una multa De 16 millones De lempiras Ha dejado Como resultado Este fallo Además Las penas Acedoras De interdicción Civil En instalación Absoluta La suma De dinero Que el exfuncionario Tendrá que pagar Es la cantidad Que el ministerio Público Estima que Chimiri Saqueó De las cuentas De Ondutel Y creó Una fortuna Sin justificarla Fue dinero No justificado Cuando él Fungió Como titular O como gerente De Ondutel El tribunal Superior De cuentas Realizó Una auditoría En esta institución Se probó esto Y mediante Que esta auditoría De los 16 millones 686 mil Empiras Fue que el ministerio Público Interpuso La correspondiente Acusación El proceso legal Que inició El ministerio Público En contra De Marcelo Chimiri Por el delito De enriquecimiento Ilícito Comenzó Desde el 2009 Pero este día Fue sentenciado Y tendrá que permanecer Todos los años De su condena En la cárcel Marco Aurelio Soto De Támara Y en nuestra noticia Del día La policía nacional Capturó al extraditable Sergio Neptalí Mejía Duarte Esto en el valle De Amarateca Distrito Central Del país Otro narcotraficante Fue capturado Por la policía nacional Se trata De Sergio Neptalí Mejía Mejor conocido En el mundo criminal Como el doctor El compa O el cuñado Acusado Por el delito De conspirar Para ingresar droga A los Estados Unidos Por lo que En los próximos días Será extraditado Hacia esta nación Del norte Persona Fue pedida En extradición Por Estados Unidos En ese sentido El 2 de mayo Fue emitido Una orden de captura Por parte de un juez Natural de extradición Y el día de ayer Se logró Con la captura Y posteriormente Será presentado A los tribunales Con información policial A pesar de que Neptalí Mejía Manejaba un bajo perfil Es considerado Uno de los socios Más importantes De reconocidos Narcotraficantes Del país Dedicado a la logística Para el traslado De drogas Personas consideradas Una parte financiera De varias estructuras Criminales Precisamente En el sector Norteatlántico Especialmente En la estructura Criminal Denominada Los Cachiros Y la de Winter Blanco Por consiguiente Los equipos Siguen con la investigación De establecer La actividad financiera Establecer Si poseída El compa El doctor O el puñado Se convirtió En el extraditable Número 14 Y tras audiencia Un juez De la corte Suprema De justicia Decidió Mandarlo A la cárcel De máxima seguridad La tolva En Morosellí Mientras sigue Su proceso De extradición Hacia los Estados Unidos Y hasta día Una gran cantidad De personas Se aglomeraron En las instalaciones De la Universidad Nacional Autónoma De Honduras Particularmente En el observatorio Astronómico Con el objetivo De observar El tan esperado Eclipse Total solar En grupos De familia Y amigos Llegaron Hasta las instalaciones De la Universidad Nacional Autónoma De Honduras Con la expectativa De poder ver El eclipse solar Más esperado Por todo el mundo Situación que se complicó Por la cantidad De nubesidad En los cielos Por la tormenta Tropical En Honduras Pero aún así Con los telescopios Y todo el equipo Preparado Se pudo visualizar Más del 40% Del proceso De este fenómeno Natural En 1991 No tenían la oportunidad De ver un eclipse solar Hoy lamentablemente La tormenta Harvey Ha dejado Mucha nubosidad Sobre nuestro país Y que ha imposibilitado Disfrutar al máximo Este evento La parte central De Estados Unidos Podrán apreciar Un eclipse total Donde cruza Totalmente La umbra Del eclipse Y fuera de esa umbra Tenemos la penumbra Que es donde podemos Observar un eclipse Parcial Que es lo que va a suceder En Centroamérica Fuera de esa zona Penumbral Las personas no pueden Apreciar el eclipse Eclipse solar Es un fenómeno Astronómico En el que la luna Pasa por delante Del sol En países como Estados Unidos Se vio de manera Más visible Y completa Apreciando la transformación De la oscuridad Mágica Que forma Este fenómeno Si Ya puede ver El eclipse A través De ese telescopio Que tienen por ahí Si muy bonito Ya que Nunca jamás Había visto algo así Y verlo a través También de un filtro De soldador Que andan por ahí Se mira más claro El observatorio De la Universidad Nacional Autónoma De Honduras Abrió un espacio Donde bajaban señales Satelital Y exponerlas En pantallas gigantes Para poder observar De manera más Informativa y visual Fenómeno que duró Un poco más De dos horas Y se volverá a ver Dentro de 70 años En relación a esto Un retinólogo Explica que Observar un eclipse Sin usar ningún Tipo de protección Puede provocar Un daño grave A los ojos Y dejar efectos Negativos Permanentes En la vista Uno de los retinólogos De la zona norte Del país Manifestó Que precauciones Se deben tomar Al ver un eclipse Ya que se corre El riesgo De quedar ciego Y donde lo más Recomendable Es no creer En lo siguiente Que no vayan A improvisar Absolutamente nada El que les diga A ustedes Que les va a vender Un lente especial Para ver el eclipse Les miente El que les diga A ustedes Que verlo A través de una Careta de soldador No hay problema Les está mintiendo El que les diga A ustedes Que verlo a través De una radiografía También les miente El que le diga a usted Que lo puede ver Sobre el agua En una cubeta Le miente Solamente los astrónomos Y ciertas agencias Especializadas En estudiar el cosmos Son las que tienen Los lentes especiales Para esto Pero ¿Cómo destruye La vista O eclipse? La luz No solamente Es luz Tiene rayos Infrarrojos Rayos Gamma Rayos Ultravioleta Y lo que va a suceder Con el eclipse Es que Esa intensidad De luz Va A disminuir Y va a permitir Que pasen Los otros rayos Entonces Al no haber luz La gente Se va a quedar Viendo el eclipse Y van a pasar Los otros rayos ¿Y qué va a ser eso? Que va a tener La magnificación Como cuando ponemos Una lupa Sobre una hojita De papel A plena luz Media luz del día ¿Verdad? A mediodía Entonces Esto lo que hace Es que quema La retina Quema la mácula 15 segundos De exposición directa Son suficientes Para dejarse ir A una persona Según especialista Se espera Que los ciudadanos No hayan cometido Estos errores Ya que aumentaría La cifra de personas Que sufren De problemas visuales En la actualidad Con las imágenes De Marco Vieda Les informó Jason Maldonado Y cambiando de información Se aleja el peligro Esto luego de que La tormenta Harvey Se haya degradado A disturbio tropical Y sus remanentes Dejarán lluvias En la zona costera Del territorio hondureño Para más información Hacemos un contacto En directo Con nuestra compañera Mónica Zúnig Adelante Mónica Le escuchamos Muy buenas noches Compañeros De Acción BTV Cara a cara Con la noticia Me encuentro en este momento En la comisión permanente De contingencias Y me acompaña José Zelaya Él es oficial De monitoreo Para que nos hable Pues de estos fenómenos Que han estado afectando El país Este último fin de semana Esta tormenta tropical Harvey Que ya se degradó En un principio Se decía que era un huracán Y que iba a dejar Pues algunos daños En el país Afortunadamente Esto ya no va a ocurrir Platíquenos que condiciones Vamos a tener este día Y que ha pasado ya Con la tormenta Harvey Si al principio La proyección De este fenómeno Era que posiblemente Podría afectar directamente Nuestro país Especialmente Las costas En la costa norte Sin embargo En el transcurso Del desarrollo Del fenómeno Logró llegar A tormenta tropical Sin embargo Porque las condiciones No fueron favorables Descendió su nivel A una depresión tropical Sin embargo En el transcurso De los días Producto de que Teníamos amenazas De este fenómeno Se pudo elaborar Y se emitió Una alerta verde Por 72 horas Que comenzó A partir del día De domingo Ayer De mediodía Hasta Por 72 horas Sería hasta Mañana martes Sin embargo Se ha dado Seguimiento Y hasta este momento Es un disturbio Tropical Que se encuentra En el mar Caribe Que solo nos estará Dejando lluvias fuertes Con alguna actividad Eléctrica Especialmente En todo el corredor Del norte Específicamente En la parte Nor Nor oriente Perdón El norte El oriente Suro occidente Y la parte central Del país ¿Los oleajes Cómo van a estar En estos sectores? Bien Este tipo de disturbio Tiende a Alterar un poco El oleaje Sin embargo Hasta ahorita El oleaje Ha estado En niveles De seguridad Sin embargo Con el Alertamiento De la Alerta verde Se les ha girado Indicaciones A las compañías Tesqueras Para que tomen Sus precauciones Con respecto Al oleaje ¿Qué pasó? ¿Se puede decir El peligro En cuanto a este disturbio? Solamente Hay que mantenerse Al tanto De las lluvias Que se pueden generar En las próximas horas Sí Específicamente Se tiene la tendencia Que este fenómeno Se fortalezca Ya entrando A la parte De Belice O a la parte De México Sin embargo Siempre estamos En la expectativa Y siempre Nuestras recomendaciones Para la población Es que estén pendientes De las boletines O la información Emitida Desde nuestra institución Muchísimas gracias José Zelaya Pues por darnos Las últimas actualizaciones De este fenómeno Que se presentó El fin de semana Que afortunadamente Ya no estará causando Ningún peligro grave Aquí en nuestro país Este es el informe De la comisión Permanente de contingencias Yo regreso A estudio principal Buenas noches Estrenen Mendels Todos los días Porque sabemos Que te gusta lucir Bella De los pies a la cabeza Lleva sandalias Flat Desde 99 lempiras Y plataformas A 395 lempiras Precios únicos En todas nuestras tiendas A nivel nacional Válidos Hasta el 31 de agosto Hacemos una pausa comercial Antes los dejamos Con la bolsa de empleo Empresa solicita Analista financiero En la esperanza Con título universitario En contaduría pública O carreras afines Por lo menos 5 años de experiencia Manejo de paquetes Computacionales Como Word, Excel PowerPoint E Internet Comprensión de lectura En inglés Se requiere fotógrafo Profesional freelance En Tegucigalpa Formación, conocimientos Y experiencia profesional En fotografía Con 10 años De experiencia Inscrito al régimen SAR de facturación Con permiso de operación Y facturación vigente Y el profesional Deberá contar Con su propio equipo Empresa solicita Secretaria recepcionista En Francisco Morazán Los requisitos Son haber cursado Secretariado Con experiencia laboral Como secretaria Entre 25 a 45 años De edad Buena redacción Y ortografía Y disponibilidad De horario Se requiere técnico En desarrollo empresarial En Copán Formación universitaria En administración De empresas Negocios Y comercio internacional Tres años De experiencia En capacitación Y asistencia técnica Y licencia De conducir motocicleta Al volver Cerrados Amanecieron Los portones Del registro nacional De las personas Por falta de pago Le vamos a presentar Una cápsula turística Para que usted Conozca un poco Sobre las maravillas Turísticas Que ofrece Santa Lucía Conocido en el año De 1540 Como Surcagua Lugar de ranas Ahora Santa Lucía Ubicado a 12 kilómetros Al oeste Del distrito central Es considerado Uno de los sitios Turísticos Más privilegiados De esta zona Por su impresionante De vegetación Calidez humana Historia Cultura Y por supuesto Su fácil acceso Antes se llamaba Sirtagua Era conocido Como lugar de ranas Luego pasó A llamarse Santa Lucía Y ha ido procurando El pueblo Ha ido creciendo Antes Lo que predominaba Más eran las flores Aquí en el pueblo Y todavía Creo que hay Bastantes flores En Santa Lucía Sus visitantes En la ciudad En la ciudad Para pasar en familia Y disfrutar De la frescura Que su bosque ofrece Todo el mundo Viene por su laguna Por su Tiene su mirador Tiene el otro parque Y tiene la iglesia Que es visitada Turísticamente Y viene Bastante gente Aquí se presta También Para que en horas De la noche Puedan salir Del estrés diario Y disfrutar De un hermoso paisaje Rodeado por supuesto De bosque Y aire puro Cerrados Amanecieron Los porciones Los portones Del registro Nacional De las personas Esto en San Pedro Sula Conozcamos más detalles Con la bandera Puesta En símbolo De protesta Y exigiendo El pago De sus retroactivos Amanecieron En paro En paro De labores El año pasado Hasta este momento No nos han pagado Ese retroactivo Y ya viene El mes de septiembre Donde viene El aumento De mil lempiras más Y todavía No lo han hecho Ante esas circunstancias Nosotros hemos Considerado Hacer asambleas informativas Para ver De qué forma El directorio Se pone Un poco más Consciente Y nos Cumple con todos Esos compromisos Que nosotros Estamos demandando Los ciudadanos Se fueron molestos Debido a que Tenían que hacer Diferentes trámites De urgencia Si va a hacer Algunos trámites Me urge hoy En fecha hoy Tenía que hacer Esos trámites No mañana Y con esta situación Pues se torna Bastante difícil Para mí No hay que esperar Hasta la una Aparte que hoy Tenemos la entrada De la tormenta esa O de la depresión Tenemos el eclipse También No sé qué más Todo se ha acumulado Todo se ha acumulado hoy Pero vamos a esperar A ver en qué derecho Está en ellos No poder hacer esos trámites De bancarios Pues sí Me preocupa Me preocupo Porque por responsabilidad Es una fecha importante El trámite Y no puedo pasar hoy Los empleados Anunciaron Después de una Asamblea informativa Que de no obtener Respuestas Mañana martes Continuarán Con las instalaciones Cerradas Con las imágenes De Marco Villeda Les informó Jason Maldonado Y presten mucha atención A esta información Que le vamos a comunicar A continuación Un señor De la tercera edad Llegó al registro Nacional de las personas Y se llevó La sorpresa De estar registrado Como un individuo Que falleció Los derechos De la ley El tema aparecía También con que había muerto Hace 12 años La cédula original Que llevamos a la morgue Porque después la llamamos Esa cédula hizo Después de eso No entendemos Cuál Cuál es ese ¿Quién lo habrá registrado Como muerto? ¿Quién? Eso No sabemos ¿Ustedes exigen respuesta? Sí, claro Solamente ya Que nos entreguen El calaver Porque ya nosotros Ya tenemos todo listo Ya Más bien ahorita Que veníamos En camino para el registro Nos llamó la persona Que lo atropelló Él Que le diéramos los datos Para ir a abrir Ya la fosa Estos ciudadanos Exigen a las autoridades Investigar Quién ha estado Matando a las personas En los documentos Cuando ellos están Y han estado vivos Durante los últimos 12 años Con las imágenes De Marco Villegas Les informó Jason Maldonado En otro orden de noticias 33 días sin clase Suma la toma De instalaciones En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Esto en el Valle de Sula Donde estudiantes Aseguran Que las autoridades Solo buscan Intimidarlos Y no resolver Conflictos Ni el eclipse total Pudo hacer Que diera luz verde La entrega De instalaciones De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras En el Valle de Sula Donde ya suman 33 días sin clase Los periodos académicos En este momento Todavía con esos 33 días de toma Que nosotros hemos tenido No se deberían trastocar Porque nosotros Y nosotras Estamos dispuestos A utilizar todo el tiempo Que sea necesario Terminar este segundo periodo Y empezar inmediatamente Un tercer periodo Con su desarrollo normal Representante estudiantil Manifiesta que las autoridades Buscan intimidar a los estudiantes Con la pérdida del periodo Para no dar soluciones A la problemática Todos nuestros procesos De lucha Han sido como Queridos De ser trastocados Por la manipulación De las autoridades Pero en los años anteriores Se han visto que no ha funcionado Y también este año No les va a funcionar Nosotras y nosotras Estamos dispuestas A recuperar todo el tiempo Que hemos invertido Las instalaciones Se van a soltar Como se lo maneja El día que nos den Una resolución A nuestra crisis Y que el día Que los estudiantes Nos digan Cambiemos de estrategia Para esta semana Se espera la solución De la crisis universitaria Si no Se estaría perdiendo El tercer periodo Académico Con las imágenes De Marco Villeda Les informó Jason Maldonado Gracias por continuar Informándose Con nosotros Y economistas Aseguran que la evaluación Que haga la calificadora De riesgo Moody Servirá para mejorar La tasa de interés De los bonos soberanos Que el Estado Ha colocado En el mercado Internacional Esta es nuestra Nota económica Porque para ti Tu celular es tu banco Descarga la nueva versión De Atlántida Móvil Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Presenta La noticia económica A partir de este día Los miembros de la empresa Calificadora de riesgo Moody's Iniciaron las reuniones Con las autoridades De gobierno Quienes les darán a conocer La situación económica Del país Y así obtener Una buena evaluación Los economistas aseguran Que esto ayudará A Honduras En el tema de inversión Yo creo que es positivo Para el país Es positivo En tanto que Proyecta una imagen De que el gobierno Está actuando En la política económica Especialmente En la parte fiscal En el tema De endeudamiento público Con responsabilidad Eso es bueno Para el país Y se traduce De alguna manera En mejores tasas De interés Por su parte El coordinador El coordinador Del foro social Para la deuda externa De Honduras Asegura Que estas evaluaciones Servirán Para mejorar La tasa de interés De los bonos soberanos Que ha colocado El gobierno Nosotros consideramos Que puede estar Pasando Es que Probablemente Que los bonos soberanos Que hemos colocado De deuda externa Sea una tasa variable No lo sabemos Porque no tenemos Los contratos Y eso significa Que Que el que ha adquirido El bono Quiere saber Cómo está La situación De Río de México Se espera Que a finales De esta semana Moody's De su evaluación La cual todo parece Indicar que será positiva Ya que la Standard & Poor's Calificó bien a Honduras Y además El país salió bien evaluado Por el Fondo Monetario Internacional Seguimos informando Vecinos y conductores Del transporte público De la colonia La Quesada Han suplicado A las autoridades Que se les reparen Las calles Ya que se encuentran En completo deterioro Cansados de denunciar El pésimo estado De las calles Se manifiestan Con los cores De mototaxis De la colonia Quezada Y zonas aledañas Debido a que Tienen años Sufriendo de este problema Y sus vehículos De trabajo Ya no aguantan Transitar Por estos caminos De herradura Le han llamado Al presidente Porque necesitamos Que en realidad Arregle todo esto Porque uno Tanto los motoristas Como los dueños Miran como arreglar Los mototaxis Porque están tocando Amortiguadores Todo dañan Los afectados Los afectados aseguran Que todas las calles Que van hacia Las colonias Australia Y Unión Y Esfuerzo De Comayabuela Están casi Intransitables Porque son grandes Crásteres De la luna En la tierra Pues mucho Porque están muy feas Y se arruinan Todos los carros Ni los van a dejar Hasta donde vamos ¿Cuál sería su llamado A las autoridades? Que las vengan A arreglar ¿Y hace cuánto tiempo Sufren ustedes Con estas malas encabezas? Un montón de años Ante estos problemas Vecinos y conductores Una vez más Les suplican A las autoridades Edilicias Que tomen cartas En el asunto Porque ellos También pagan impuestos Entonces nosotros Necesitamos Que por favor Nos ayuden A arreglar Esas calles Porque ya no aguantamos Mallas Tantos golpes A veces hay motos Que hasta se punchan Se van para un lado Y entonces necesitamos Una ayuda Que nos ayuden A arreglar Las calles Los habitantes Aseguran Que están cansados De vivir Denunciando El mal estado De las calles Y las autoridades Edilicias Son ciegas Sordas Y mudas Ante esta petición En otro orden De noticias Un cadáver En avanzado Estado de descomposición Y devorado Por los animales Fue encontrado Por vecinos De la colonia Sagastume De la capital Sorprendidos Y avisados Por el mal olor Que emanaba De lugar Vecinos De la colonia Sagastume Hicieron el terrible Hallazgo De un cuerpo Sin vida El cual Ya estaba En avanzado Estado de descomposición Y algunas partes De su cuerpo Habían sido devoradas Por los animales Por lo que En la escena Solo se pudo Observar El tronco Y la cabeza De la víctima Que estaban Irreconocibles Y tampoco Pudo ser reconocido Por las autoridades Porque no se encontraron Documentos En el cadáver Por lo que Ingresó a la morgue Como desconocido Al lugar Al lugar De difícil acceso Se hizo presente Medicina Forense Y el cuerpo De bomberos Para poder hacer El levantamiento Cadavérico Se desconoce Las causas De muerte Y será dictada En Forense Quien determine Cómo y cuándo Murió Esta persona Y tras varios Operativos De revisión De documentos Efectuados A nivel nacional Por inspectores Del Instituto Hondureño Del transporte Terrestre En las últimas horas Varias unidades De diferentes Modalidades Fueron decomisadas Conductores Y responsables Pagaron por mañosos Ya que el Instituto Hondureño De transporte Está poniendo Mano dura Haciendo constantes Monitoreos En todo el territorio Nacional A quienes caminan Documentación falsa Y números de taxis De manera ilegal El motivo principal Es que no tienen Su permiso De operación Y por lo tanto Cuando hay Diferentes operativos Y se les requiere No tienen este permiso Y por lo tanto Las unidades Pues son decomisadas Por parte del Instituto Hondureño Del transporte Terrestre De estas Dos Han sido ya Decomisadas Por seis meses Porque son Reiteradas Sus Formas de transitar Sin el permiso De operación Y por lo tanto Estas dos unidades Están fuera de circulación Por seis meses Aquí en la capital Una es una mototaxi Y un autobús Ejecutivo O Coaster Y por lo tanto Las autoridades También tienen una sanción De dos salarios mínimos A estos conductores De acuerdo con las autoridades La mayoría de los decomisos Fueron a dueños de taxis Buses urbanos Los famosos brujitos Camiones y otros Por lo que el llamado Es mantener sus documentos Vigentes y en orden Para no ser sancionados Ante la ley Desafortunadamente Tres trabajadores En la aldea Los Chorros Son tres personas Que se encontraban Trabajando En lo que es Un alcantarillado En el cual pues Según información De la policía nacional Estaban trabajando Y se le vino Lo que es Un alud de tierra Y compañeros del lugar Pues los rescataron En el cual pues Nosotros hicimos El transbordo De la unidad Trayendo Lo que es Un paciente ¿Verdad? Y los otros dos Los trajeron La ambulancia Los copecos Y son Una de las personas Es Alejandro Flores De 23 años El cual traía Traumas diversas En su cuerpo Y Eduardo Castro Núñez De 27 años El cual traía Trauma Y una posible fractura En lo que es En el antebrazo Lado derecho Y lo que es Santos Paulino Flores De 61 años También Esta persona pues Tenía traumas En diversas partes De su cuerpo Igualmente Inferiores Posibles fracturas Hacemos un alto A las informaciones En breve regresamos Con más información Al volver En nuestra sección De noticias internacionales El Tribunal Constitucional De Chile Aprobó este lunes El aborto Terapéutico